Oh, me quedo en casa porque te quiero Tenemos que unirnos, pero separado Esta es una guerra que se gana aislado Por favor, tomemos conciencia Precisamos todos juntos Tomando distancia, pensar en el otro Como en uno mismo, yo no salgo, tú no sales Se pierde el terrorismo Te volaremos este tiempo separado Como tu historia, que has quedado en el pasado Prefiero ver que allí es vacía Y no abrazarte unos días Y que digamos todos juntos Me quedo en casa por tu vida Prefiero ver que allí es vacía Y no abrazarte unos días Y que digamos todos juntos Me quedo en casa por tu vida Oh, me quedo en casa porque te quiero Oh, me quedo en casa porque te quiero Y a esos héroes que nos usan capas Que esconden su identidad con un barbijo y una bata Este mensaje es para ustedes Yo me quedo en casa por respeto a ustedes Que Dios ama a mi Argentina Y a América Latina Y a todos los países Ya llegan a China Levantemos la bandera Que demuestren lo que somos Y venceremos la pandemia Por amor a nuestro cójimo Este mensaje es universal Y a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo, te cuido a ti Este mensaje es universal Y a una voz se va a unir Superaremos la enfermedad Me cuido yo, te cuido a ti Uh, 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 uh Gracias.